Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos, yo soy Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, habla con nuestro noticiero la esposa del joven fallecido este fin de semana tras ser atropellado por un chofer ebrio en Blue Lagoon. Soledad Cedro tiene el testimonio de la joven y las impresionantes imágenes del momento del impacto. El dolor que estoy sintiendo tan grande en mi corazón y en mi vida. Son horas de desolación en la casa de Tony Álvarez. Su esposa no puede entender cómo este joven de 29 años falleció mientras iba a su trabajo como guardia de seguridad en un hotel de Miami Beach en la madrugada del domingo. La cámara del semáforo captó el momento en el que Alexey González cruzaba en rojo la avenida 57. Cuando chocó contra el automóvil de Álvarez, quitándole la vida con el impacto. Es un cobarde por correr. Ahora es para tener que vivir con la muerte de mi esposo y mi vida en su conciencia. Que lo encierre en esas cuatro paredes para que él piense muy bien las consecuencias de sus acciones. Y para que viva con su conciencia sucia, porque es un cobarde. Esa es la pena que él se merece, no la muerte, porque eso es muy fácil. González intentó fugarse a pie y se presume estaba ebrio al momento del choque. Fue arrestado de inmediato. Hoy está detenido y recae sobre él una fianza de 100 mil dólares mientras espera el comienzo de su juicio. La esposa de Álvarez se siente sin esperanzas después de lo ocurrido. Las personas van a seguir tomando y van a seguir manejando hasta el día que algún familiar, hijo o hija, le pasen algo similar. El mensaje no va a importar. Todo el mundo va a seguir tomando y va a seguir manejando. No importa lo que yo diga. El funeral de Tony Álvarez será este sábado a las seis de la tarde en la Casa Velatoria La Nacional. Desde el noroeste de Miami, soy Soledad Cedro, América Noticias.